Soy Laura Notario, licenciada en Nutrición Técnica del INTA y hoy te voy a enseñar a cultivar tus propios alimentos. Esta lechuga en algún momento fue esta semilla, simplemente nosotros vamos a transformar esta semilla en mucho más alimento, lo vamos a multiplicar a través del proceso de siembra y del cuidado de nuestra huerta. Hoy vas a recibir un mix de hojas verdes y de arvejas. Esta maceta que puede servir para cultivar algunas de las acelgas, esta bolsa de compost o tierra fértil, te hemos entregado un manual de siembra donde vas a encontrar los datos básicos para poder lograr tu huerto. Vamos a preparar el cajón de siembra, en este caso vamos a usar un cajón de verduras vacío al cual lo vamos a tapizar y vamos a tapar cada una de estas rendijas o aberturas con nylon, papel o cartón, lo que vos tengas disponible en tu casa. Vamos a ocupar medio cajón con residuos verdes de nuestra casa, en este caso los restos de la cocina como son cáscaras de huevo, cáscaras de verdura, la hierba del mate, los saquitos de plantel, la borra del café, todo. Mientras más pequeñito esté, más rápido se va a descomponer y se va a transformar en tierra fértil. Luego vamos a agregar una capa de tierra de jardín, la que vos tengas disponible. Fíjate que esta es la tierra típica de acá de San Juan, que es una tierra bastante poco nutritiva, por eso es que la vamos a enriquecer con estos restos de la cocina. Luego vamos a hacer una capa con el compost, que es lo que te entregó la municipalidad. Este compost es la que va a servir de cama o cuna para la semilla que vos vas a sembrar. Esta bolsita de semillas fue la que recibiste, la voy a pasar a un plato para que sea más fácil de manipular. Cada una de estas semillas es la oportunidad de producir una planta. Esta es tu superficie de siembra. Fíjate que esta, que es una lechuga que yo coseché de mi huerta, va a ocupar aproximadamente este espacio. Por lo tanto, tenés que pensar en que toda esta semilla es mucha para esta superficie. Por lo tanto, calculemos que va a permitirte sembrar tres cajones aproximadamente. ¿Cómo puedes hacer? Una cosa es que vos siembres una primera vez mientras vas preparando tu próximo cajón y volvés a sembrar dentro de 15 días. Otra de las opciones es que una vez que tus plantas tengan este porte, como en el caso de las lechugas, vos puedas ir entresacando las hojitas y haciendo más espacio para las plantas que siguen creciendo. Otra de las opciones es que vos directamente, una vez que termine el ciclo completo de la planta, cortes la lechuga y vuelvas a sembrar. Fíjate, tenemos semillas de gran tamaño, como son las arvejas, semillas de tamaño medio, como es la selga, y semillas muy pero muy pequeñas, como es la de la lechuga. Cada semilla debe ser enterrada el doble de su tamaño. Esa es la capacidad que tiene la semilla de emerger con sus propios nutrientes. Luego debe tomar los nutrientes del sol. Por ello es que es importante que primero reconozcas y observes las semillas. En este caso, nosotros vamos a empezar manipulando las semillas de mayor tamaño, que es por ejemplo la semilla de arveja. El cajón ya tiene lista su cama de siembra. La parte más nutritiva es donde nosotros vamos a sembrar. Vamos a ubicar estas semillas y vamos a poner todas en uno de los laterales. ¿Por qué? Porque la semilla de arveja va a necesitar después enredarse. Ya sea que la enredemos con unos tutores hacia arriba o que la dejemos que caiga hacia abajo del cajón, como una planta colgante. Ahora voy con las lechugas. Esta parte es muy importante. Esto lo hemos podido lograr porque estamos muy cerquita de la tierra, porque es un cajón y yo lo he podido apoyar en una mesa. Pero en la tierra, cuando hacemos la siembra directa en un cantero, tenemos que nosotros ubicarnos cerca de la tierra. Por lo tanto, podemos cansarnos. Por eso es que es importante que vamos haciéndolo por etapa, para que no larguemos toda la semilla amontonada. Este es el momento de más precisión de la siembra de la semilla. Por lo tanto, hay que hacerlo en un momento que estemos tranquilos y que nos sintamos cómodos para poderlo hacer. Ahora yo voy a enterrar las semillas ubicadas acá en el cantero o en el cajón, el doble de su tamaño. Ahora cubro cada uno de estos pocitos. Fijate la profundidad que tenía la lechuga, apenas el doble de su tamaño. Cierro. Y ahora vamos a cubrir las acelgas con un poco más de compro. Otra forma de hacer la siembra es ubicar la semilla y sobre esta colocar una pequeña capa de tierra. Bien pequeña. Ahora, sin mover la tierra, solamente la acompañamos y compactamos para que la semilla se acomode bien. La siembra se concreta con el riego. Momento que es fundamental porque es donde la semilla va a quedar ubicada en el suelo. Por eso el primer riego debe ser muy pausado, debe ser un riego suave, donde lo vamos a repetir tantas veces como sea necesaria. Siempre dejando que drene el agua y luego revisando si cayó agua por el fondo del envase. Ahora tenemos que esperar un ratito hasta que drene el agua, porque si seguimos echando agua, la semilla va a flotar y se va a ir con el agua. De la misma manera que completaste el cajón con la materia orgánica, la tierra de tu jardín y el compost, vamos a rellenar la maceta que te entregó la municipalidad. Ahora, fíjate que esta maceta tiene un espacio de siembra. Si nosotros hemos sembrado en esta maceta las semillas de lechuga o de acelga, este va a ser el tamaño suficiente para una planta de acelga o una planta de lechuga. En este caso, nosotros vamos a aprovechar de sembrar en esta maceta las semillas de cebolla y las semillas de perejil. Ambas vamos a sembrarlas en macetas diferentes. Recordá que es muy importante tener en cuenta el tamaño de la semilla. En este caso, la cebolla es muy, muy pequeñita, al igual que el perejil. Vamos a hacer igual que en el cajón de siembra. Vamos a enterrarla haciendo golpecitos de dos semillas aproximadamente del centro hacia afuera. Apenas las enterramos. Ahora lo cubrimos con tierra y lo tapamos. Ahora vamos a sembrar el perejil de la misma manera. La cebolla y el perejil tienen una germinación más lenta. Por lo tanto, nosotros vamos a poner una semillita de lechuga en cada una de las macetas como testigo para asegurarnos de que hemos hecho un buen riego y para motivarnos a regar cuando emerja la semillita. Todo esto hemos sembrado y nos han quedado semillas. Están disponibles para que amplíes tu huerta, ya sea porque sumas más cajones o para que lo siembres en otro momento. La semilla la podemos conservar siempre en un ambiente seco y a resguardo de la luz. Y todas son propias de una estación. En este caso la podés sembrar durante todo el otoño y como máximo tiene un año de duración. Por eso es importante que si son muchas semillas para vos, las compartas con algún vecino o amigo.